¿Quién lo quiere? ¿Quién lo quiere? Allá, ellos, revolución urbana. Allá, ellos, revolución urbana, ellos, revolución urbana, ellos, revolución urbana. Allá, ellos, revolución urbana, ellos, revolución urbana. Allá, ellos, revolución urbana. Allá, ellos, revolución urbana. ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh, oh, oh, ah! Bonito Yeah That's right Dale, dale Dale, dale ¡Sul solo! ¡Oh, oh, oh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Yeah, yeah, 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 yeah! ¡Ah! ¡Revolución! ¡Ya, ya, ya! ¡Sí, ya, ya! ¡Y te vuelves tú! ¡Sus! 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 ¡Oh! ¡Ah! ¡Rueba! ¡Oh! ¡Oh! ¡Eh, eh, eh! ¡Un poquito para atrás, por favor! ¡Ven el espacio! ¡Un poquito para atrás! ¡Ven el espacio a cada uno de los grupos! ¡Enrique tiene coches de entrada! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ven el espacio a cada uno de los grupos! ¡Ven el espacio a cada uno de los grupos! ¡Ven el espacio a cada uno de los grupos! ¡Ven el espacio a cada uno de los grupos! ¡Ven el espacio a cada uno de los grupos! ¡Ven el espacio a cada uno de los grupos! ¡Ven el espacio a cada uno de los grupos! ¡Ven el espacio a cada uno de los grupos! ¡Ven el espacio a cada uno de los grupos! ¡Ven el espacio a cada uno de los grupos! ¡Ven el espacio a cada uno de los grupos! ¡Ven el espacio a cada uno de los grupos! ¡Ven el espacio a cada uno de los grupos! ¡Ven el espacio a cada uno de los grupos! ¡Ven el espacio a cada uno de los grupos! ¡Fuertes aplausos! ¡Fuertes aplausos! ¡Fuertes! ¡Tres, dos, uno! ¡Tú solo!